Para el día miércoles está fijado, en horas de la tarde, está fijado la audiencia de remisión de la causa a juicio. Y bueno, la novedad que hay es que uno de los abogados defensores ha renunciado a la defensa técnica de cuatro imputados. Entonces, bueno, se los citó a los encartados para que vengan y designen nuevos abogados defensores. Entonces, en este caso han designado a profesionales de la ciudad de Paraná, tengo entendido de que uno no ha aceptado y el otro está evaluando la situación. Y en ese sentido, teniendo en cuenta la celeridad que le quieren imprimir desde fiscalía, digamos, para que se lleve adelante lo más pronto posible el juicio, ¿esto conspira? ¿Va a llevar su tiempo? En principio, digamos, la audiencia está fijada para el día miércoles a la tarde. Después dependerá de las circunstancias de cada profesional que intervenga, a quién designen y la estrategia que va a seguir. De cualquier manera, tienen derecho, digamos, a nombrar un nuevo abogado defensor, máxime, si hay una renuncia por parte del defensor técnico. Y bueno, seguramente evaluará también el juez de garantía los pasos a seguir en caso de haber alguna presentación. Pero en principio no habría ninguna variación. Sin perjuicio de que se podría llegar a vislumbrar alguna cuestión. ¿Quiénes son? ¿Quién es el abogado en principio que renuncia? ¿A quiénes cuatro? El doctor Butecnica es el que renunció. Y Bonato, creo, que estaban en forma conjunta. Y al señor Valdés, Diferding, Carlino y Troncoso. ¿En esa audiencia qué va a pasar? ¿Ahí se argumenta, digamos, por qué se eleva la causa a juicio? En esa causa se ofrece la prueba. O sea, toda la prueba que la fiscalía acumuló y que la defensa, que defiende su teoría del caso, se trata en esa audiencia. Se hace la acusación. La acusación ya está el relato del hecho con el que vamos a ir a juicio. Y le decimos al juez, mire, queremos que vengan estos testigos, esto, esto, toda la prueba. Y la defensa hace lo mismo. Puede discutir calificación en esos casos, pero en este caso puntual no se va a discutir. ¿Por qué? Porque ya fue resuelto por la sala penal. Y eso ya fue apelado, fue a casación. Y casación ratificó, digamos, lo resuelto oportunamente por el juez de garantías. Así que creo que no va a haber demasiados problemas. Bueno, ahora surgieron estas cuestiones de renuncia de un abogado. Y bueno, eso podría llegar a ser alguna otra causal. No me puedo adelantar. De que entre algún colega nuevo, un abogado nuevo, y pida algún plazo para poder estudiar la causa.